Nos encontramos con Gabriel Mariotto, diputado argentino al Parla Sur y Fernando Stecher, líder político de la agrupación Quebracho. Cuéntenos compañeros, en estos 40 años que estamos conmemorando el sangriento golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, nos encontramos con que en la Argentina han vuelto las derechas al poder y esas derechas en el poder están recibiendo nada menos que al presidente de los Estados Unidos como si estuviese en su propia casa. ¿Qué piensa usted del valor simbólico de esta situación? Bueno, por supuesto que el proyecto que nació el 24 de marzo del 76 se llamó Proceso de Reorganización Nacional, porque la organización nacional ya la había hecho la Argentina Agroexportadora de 1880. Entonces, el plan económico de Martínez de Hoz se basó exactamente en esos mismos patrones, es condenarnos a ser una Argentina que exporta materias privas y que importa productos manufacturados. Por eso la destrucción brutal de la industria textil, de la industria del zapato, de la industria alimenticia, por supuesto también de los gremios como UOMI, como ESMATA. Entonces, ese proceso de reorganización nacional no tenía retenciones a esa Argentina Agroexportadora, tenía una especulación financiera que atentaba contra el trabajo y generó una deuda externa brutal. Cualquier parecido con la realidad del arreglo de los fondos buitres no es mera consecuencia. Fernando, a 40 años de golpe de Estado, Obama en la Argentina, ¿qué es eso para vos? Bueno, claramente lo que es en la dimensión de lo simbólico es una gran provocación, esta pretensión de ir a orar los muertos como si los muertos fueran producto de un sargento primero, de un chupadero y no del plan Condor 2 que fue pergeñado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo mismo que decía Gabriel en el marco del tercer ciclo histórico de endeudamiento externo, me parece que lo que estamos viviendo y protagonizando a los argentinos es una ofensiva restauradora y en el marco de esto, esta formidable manifestación lo que da cuenta es que hay todavía grandes reservas en el seno del movimiento popular. Esta presencia junto con Gabriel, con Luis, con Ovaldo, con un montón de dirigentes políticos que venimos de distintas trayectorias, con distintos abordajes, pero que estamos comprendiendo la cuestión de la unidad política, nos parece que a pesar de que ayer pareció ser una gran paliza en términos de lo mediático, de lo que consumimos todos los argentinos, hoy esta es la bofetada que viene, hoy nos tocó a nosotros, hoy es la paliza para ellos y es en esto, es en unidad masivamente y con mucha madurez política, así que tenemos grandes perspectivas de poder enfrentar y contener esta pretensión de la restauración. Ahora, Fernando, ¿qué es para el movimiento popular argentino del que estabas hablando? El hecho de que hace días nomás el presidente de los Estados Unidos en Cuba hablara de supuestos presos políticos en Cuba y en nuestro país, en donde ahora sí hay presos políticos, no dijera absolutamente nada de ese tema. Bueno, no, ahí Raúl Castro fue formidable en su respuesta, dijo denme la lista de los presos políticos y no de los delincuentes comunes, no de los saboteadores, no de los agentes de la CIA, e inmediatamente largaba, no hubo ninguna lista, no se le presentó ninguna lista. Y después lo que vos señalás en la pregunta que está contenida la respuesta, la verdad que es una gran provocación venir a hablar desde los Estados Unidos con Gantánamo, con causas, con presos sin procesos y demás, con los bombardeos que hacen y despliegan por todo el mundo, venir a hablar de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, me parece de una hipocresía que tiene que ver con cómo ellos van construyendo su relato. La verdad que ayer daba la idea de que estábamos en otro país, no parecía nuestro país de hace 100 días atrás, pero hoy volvimos, hoy volvimos a la Argentina, hoy la gente vuelve a las calles, y eso me parece que es bien importante que tengamos todo en cuenta, tenemos mucha fortaleza, mucha reserva, y más allá de que desde el poder parezca, digo, porque lo que es interesante señalar es que Obama en Cuba no va, no entra victorioso, no es Normandía, Obama en Cuba va a reconocer la derrota de la política del bloqueo, no se pudieron llevar presos a los Castro, y es Castro el que le abre la puerta finalmente, así que desde ahí los pueblos a la larga terminan siendo victoriosos. Gabriel, a 40 años del golpe de Estado, genocida, Mordaza en la Argentina y presos políticos en nuestro país. Bueno, el pueblo va a construir las herramientas de expresión, hay mucha conciencia, fue mucho lo que se organizó la sociedad argentina para poder valorar lo que significa derecho a la información y libertad de expresión, y esta marcha muestra a las claras que no se pueden silenciar. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, nos ponen en un lugar de misión que jamás van a poder ocultar y esconder. El hombre está hecho para eso, para el conocimiento y para expresarse. Nosotros nos estamos expresando en democracia con mucho respeto, con mucha libertad, pero con mucha convicción que queremos una patria grande, que queremos una Argentina unida, que queremos una sociedad y que esté integrada. Lo escuchamos con mucha atención al Papa Francisco. Hoy lo vimos en esa vocación de lavarle los pies a los refugiados. Y bueno, creo que en ese humanismo que representa al Papa Francisco estamos todos enrolados. Muchas gracias.